Él publicó este libro que nadie ha leído, llamado Una Introducción a la Comunidad de Formación. Es un libro muy curioso, porque Paul Chilson era una persona con educación clásica, al estilo inglés de hace muchas décadas. Sabía griego, sabía latín, había leído a todos los clásicos. Entonces, es un libro que está lleno de citas en latín y de cosas como este. Es un libro muy especial. Y ahí inventó la idea de las variables inocuétricas. Te podemos hablar todo el tiempo de lo que dice inocuétricas. Yo también le voy a decir lo que son las variables inocuétricas. Pero inventó todos estos conceptos que son fundamentales para nosotros, todos los usamos. Inventó la idea del nicho fundamental, del nicho realizado. También ha inventado la idea de lo que nosotros llamamos el nicho existente en una línea. También nadie ha vuelto a hacer caso desde aquella época. Y si voy a resumir todo esto que acabo de decir, es más o menos. Todos son conceptos diferentes de nicho. Todas las cartas que están acá, son barros estos. Si nos interesa más, si el espacio que estamos considerando es local, es una primera decisión. Son los nichos que tienen que ver con la teoría clásica de los 70 del nicho. Si es geográfico, es lo de green. Si más bien estamos considerando los impactos de otra cosa, entonces son los nichos de elco. La idea esta de cuál es el papel y el anunado de la planta de la comunidad. Y hay libros completos dedicados a eso. Por ejemplo, el de ornins y de construcción del nicho. Si nos interesan los requerimientos y los impactos, entonces es toda la teoría clásica de nicho, que nos habla con la competencia, que actualmente nadie ya se olvidó, porque era enteramente tautológica, no tenía ninguna contraparte factual, no era operativa, no sabía un poco cómo hacer las cosas, entonces no llevó un libro. Aunque recientemente se ha revivido de una manera bastante rigurosa por Chelsea Leino, en otro libro que se llama Ecológica de Niches, para que le interese este estilo de nicho, se lo recomiendo y no dice que es el mejor que existe. Pero este es un concepto de nicho, este es otro, este es otro. Si estamos viendo las cosas más de una perspectiva geográfica, entonces podemos preguntarnos si hay requerimientos e impactos o si más que nada hay requerimientos. Si hay requerimientos e impactos, acá es un artículo bastante bueno de 73, de estos tres autores, el artículo es sobre los ecotomos. Si nos interesa lo geográfico, y más que nada los requerimientos, estamos en el concepto de nicho de clima, y en el año 2000, Jackson O'Rourke recuperaron el término, y llamaron nichos grimmelianos. Y estos son los que van a estar hablando de los recursos. Estos no van a estar hablando de los recursos. Cuando está uno mandando artículos a la revista, sobre todo porque son revistas de tipo ecológico, entonces es muy clásico que le digan, pues es que no tiene nada que ver con esto, no estás hablando de nichos, quizás de lo que estás hablando. No, no estoy hablando de estos nichos, te hablo de estos otros. Sigra, el riquito. Resucitó, y bien en el riquito se me hace. Perdón. Gracias. No sé por qué puede ser que no resucitó. Ok, sorry. 17. No resucitó, porque yo sé cómo. No se ha muerto en el sentido de que siga. A su serie, publica algo. Una persona de gran creatividad, Troia. Entonces, de esto es de lo que vamos a estar hablando. Este diagrama nos llevó varios años, para poder realmente entender qué estábamos haciendo y cuál era. Y esto es una cosa del tipo teórico, o sea, es de conceptualización de saber de qué estamos hablando. Entonces, ya para resumir esta cosa del nicho, en su generalidad, hay nichos de los sabores principales. Los de los sabores de Grine, son condiciones, condiciones bióticas, y bióticas de los lugares donde vive una especie. Son los requerimientos de la especie, desde una especie, especialmente geográfica. Como por ejemplo decir, habita los bosques sencillos, entornados a las montañosas secas. Ese es el sabor de Grine, de los nichos. Y luego el otro es el de los efectos de la especie en su medio. El predador, el híbron, los predadores, que se les sabe, empresas muy pequeñas, de menos de 10 gramos de tamaño. Ese es el dicho de efecto. Los dos son importantísimos para el área de distribución. O sea, eso de entrada va. El área de distribución, sobre todo se le ha dado muchas escalas. No puede uno prescindir de uno o del otro. Pero, en lo que nosotros hacemos, con los algoritmos que hacemos, con los datos que tenemos, es sumir. ¿Qué es el término de los nichos? ¿Qué es el conjunto de ramos de las condiciones ambientales, donde la especie puede sobrevivir y reproducirse? En otras palabras, donde la tasa infrínseca de crecimiento, que es un proceso populacional, es posible. Esta definición, podríamos habernos prescindido la palabra mucho. Ahora, ya como que 10 o 15 años después, yo pienso, si hubiéramos sabido las cosas que sabemos ahora, yo creo que no le habríamos puesto mucho a estos conjuntos de condiciones ambientales, donde la especie puede funcionar. Realmente, se debe haberlo llamado condiciones, o requerimientos, o rangos de requerimientos. La palabra nicho, tiene este problema, de que, sin exagerar, no menos de 10 o 15 sentidos, significados. Y eso hace la comunicación muy difícil. Muy, muy difícil. Entonces, también no debemos necesitarlo usar la palabra nicho. La cual usamos, ella es demasiado tarde. Entonces, fundamental y realizada. Fundamental, son las condiciones de tipo fisiológico, que hacen que una especie pueda tolerar ambientes de un extremo o de otro. Es una cuestión que tiene mucho que ver con la fisiología de una especie. Hutchinson, simplemente dijo, que es este conjunto que está, mucho fundamental, es el subconjunto del hipervolumen en donde cada estado del medio ambiente le permitía a la especie 1 existir indefinidamente. Sí. Entonces, ¿es el concepto de Hutchinson, se enmarca dentro del concepto de Greenland? No, es, sí, la pregunta es, si el concepto de Hutchinson se enmarca dentro del concepto de Greenland, el concepto de Hutchinson es general y se puede aplicar también a las ideas de Héctor. La idea fundamental, que es cuáles son los requerimientos para los que sobreviva y cuáles son sus efectos, que es la idea general del hecho. la multidimensionalidad se puede aplicar a los requerimientos o a los efectos también, porque una especie tiene efectos multidimensionales también, puede estar comiendo muchas especies de presas o, en fin, cuestiones de este estilo. Pero en nuestro ámbito, en nuestro campo, en lo que nosotros hacemos, nos vamos a referir nada más a la parte de Greenland. la parte de Toniana, de hecho, la vamos a ignorar de manera olímpica. En el libro que escribimos, decimos, es que ni sabemos nada, entonces vamos a suponer que no importa, que es la típica excusa del teórico, ¿no? Como no puedo con el problema, pues voy a imaginarme que no importa. Sí importa, sí importa, pero tal vez a ciertas escalas importe menos, que eso es lo que nosotros realmente hemos llegado a creer parte como resultado de análisis matemático y parte como resultado de la experiencia de que llevamos décadas utilizando datos que no hacen ninguna referencia a si el animal es un depredador o si es una presa o si esas cosas y sin embargo pueden hacer modelos que funcionan bastante bien. Entonces, eso sugiere que el papel de la parte de Toniana no es muy grande a cierta escala. la otra escala es esencial pero a ciertas escalas no es esencial. Entonces, sí se puede utilizar el concepto de Hodgson multidimensional para varios de los tipos de nichos no solo en línea. Que será el problema. Aquí está la parte realizada. Para Hodgson la parte realizada es lo que queda aquí está el fundamental que existe o algo acá. Pero capaz que hay competidores y esos impiden que se use una parte de ese nicho. Lo voy a poner luego en otros diagramas no en mí que no se van a comparar más. Hodgson nada más consideraba competencia. Ahora sabemos que también importa depredación, parasitismo, peor aún, mutualismo, que capaz que lo expanden y nadie se ha dedicado a trabajar sobre esa parte de interacciones positivas que tal vez hagan algo contrario respecto al nicho fundamental capaz que lo expanden no sabemos. Y hay por supuesto en la literatura como siempre pioneros que lo mencionan. Entonces para Hodgson era la competencia nada más. Nosotros también aquí hemos tenido un debate que no sé si ya se resolvió que es un millón sobre si basta si hay que incluir también en el realizado las limitaciones de la dispersión. Yo creo que sí también pienso que no. No es muy importante. Y además se puede poner ecuaciones y esto se puede poner se puede reducir a la ecología de poblaciones. Son ecuaciones de ecología de poblaciones. Esta es la tasa per cápita de crecimiento de la diésima especie en la jégésima parte del medio ambiente. Esta es la velocidad en la que está creciendo esta población en este lugar. Imagínense que este piso que está aquí es una retícula y cada uno de los ladrillos es una G diferente. Entonces en cada lugar la población está creciendo o bien se paga abajo. ¿Y a qué velocidad de crece depende de tres factores? El primero que es la parte fundamental de la tasa de crecimiento intrínseca que no más depende del clima y de los recursos. No hay interacciones. Esta parte se puede definir simplemente con parámetros como son las capas climáticas que usamos. Tiene un segundo término que es negativo son las interacciones. Para esta parte de tomía aquí uno tiene que saber quién se come a quién a qué velocidad se lo come quién poliniza quién es el que dispersa las semillas quiénes son mis depredadores quiénes son mis competidores. Es la parte difícil esa parte verdadera de la comunicación. Y tiene una tercera parte que tiene que ver con la dispersión que es la estructura de metacomunidades que es de qué partes a qué partes de qué cuadritos a qué cuadritos se puede mover. Generalmente se puede mover a los cuadritos vecinos de donde está uno parado yo estoy parado en este cuadrito y es bien fácil moverme a los de junto y me cuesta esfuerzo ir a parar algunos cuadritos hasta allá. Esa es la parte que tiene que ver con la dispersión. Esta está modelada acá que es la estructura de la población de la ciudad. Esto es lo que está detrás de la población de derechos. Lo que nosotros modelamos es este. Estamos empezando a acercarnos a modelar este. Y esto está en el mundo. Entre otras cuatro mandatos. Cochizón se olvidó de la geografía. Es algo muy interesante. No se olvidó del espacio pero lo veía como una cosa local. Como es el típico ecólogo. Yo que empecé mi vida como ecólogo de población es para mí el mundo tenía una hectárea o dos. Yo trabajaba marcando mariposas con los números en las salas pues mi capacidad personal de movimiento en el campo era de unas pocas hectáreas ya sin exceptar como de cuarenta hectáreas. Entonces el mundo para mí estaba a cuarenta hectáreas y también para Cochizón. Pero lo que nosotros hacemos no está a cuarenta hectáreas está en decenas o cientos o millones de kilómetros cuadrados. Eso no está completamente diferente. Ahorita lo voy a ilustrar. Entonces Cochizón mencionó la relación entre nichos y biotopos que es la parte local pero era escalas muy chiquitas y le llaman la dualidad de noches. Nosotros no trabajamos a escalas mucho más altas. Y además Cochizón mencionó algo que se olvidó por cuarenta y tres años. Fíjense esta es una frase que te pide el artículo de noches sobre el cincuenta y siete. No hay razón por la cual un punto cualquiera en el nicho deba de corresponder a puntos en X en espacio. En pocas palabras puede haber pedazos de nicho que no existan en la geografía. O sea si lo ve uno en términos de tolerancia es una cosa que voy a esto lo voy a repetir por más de un un segundo. Quiere decir que puede uno que la especie puede tolerar condiciones que no existen que no existen hoy tal vez existieron en el pasado o tal vez van a existir en el futuro porque el trima está cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo está modificado pero hoy por hoy puede haber condiciones que no existan pero que sí son dentro de las tolerancias de la especie de los excesos fisiológicos de la especie. Hoy sí son lo que uso ahí que son una, dos, menos de tres líneas y a nadie más se volvió a acordar de esta idea hasta el año 2000 en que Jackson vio volver con paleoclimáticos y la sacaban de la persona. Es una idea importantísima. Bueno, aquí está un ejemplo típico de la humanidad de Cotchinson. Este es el nicho para Cotchinson de dos especies y aquí está la temperatura. Está pensando en un laguito porque él era alinólogo cómo la temperatura va bajando y cómo el tamaño de las partículas está mezclado y más hay partículas de comida grandes más adentro y hacia abajo ya pasan chiquitas. Y fíjense que es súper importante. Está mezclado una variable xenopoética que es la temperatura. La temperatura del agua en cierta forma es independiente de lo que hagan los copépodos que están allá. O sea, los copépodos están afectados por la temperatura pero no afectan a la temperatura. No hay una liga dinámica entre copépodos y temperatura. Entonces, esta es una variable xenopoética no interactuada. Mientras que acá está el tamaño de las partículas y los copépodos están directamente afectando a las partículas porque las están consumiendo. Esa diferencia es una diferencia esencial en la forma como modela uno. Si uno quiere modelar usando variables dinámicas como son estas donde hay relación dinámica entre la abundancia de la especie y la variable de mucho entonces tienen que usar isoclinas y espacios de fase y es multiplicado y no hay datos. Entonces, si son uno de estos nada más entonces, no me preocupen. Sí se pueden hacer los modelos sin preocuparte por cuál es la tasa de consumo de esta particularmente partículas por el concepto de la especie uno, de la especie dos o de la especie tres.